En el video de hoy veremos una lista de máquinas innovadoras que te permitirán iniciar tu propio negocio familiar. Te presentaré ideas de negocios junto con los productos y servicios más rentables que puedes ofrecer. Pero además te diré un rango aproximado de precios de estas máquinas para que puedas planificar tu inversión de forma correcta. Quédate hasta el final para conocer cuál es la máquina perfecta para ti y cómo puede asegurar un ingreso estable para toda tu familia. Para comenzar tenemos la máquina de empaque al vacío, una herramienta esencial para la preservación de alimentos y productos. Esta máquina te permitirá crear un negocio de venta de alimentos frescos y envasados al vacío, ofrecer un servicio de empaque para productores locales o desarrollar kits de comida y productos gourmet. Un ejemplo de negocio familiar podría ser una tienda de alimentos frescos y gourmet que también ofrezca servicios de empaque para productores locales con ventas en mercados y ferias en tu ciudad, asegurando así una fuente de ingresos sostenible para la familia. El precio de estas máquinas oscila entre 300 y 2000 dólares. En segundo lugar tenemos la máquina de extracción de aceites. Esta es una máquina ideal para la producción de aceites comestibles. Esta máquina permite extraer aceites de semillas, frutos secos y plantas, con varias oportunidades para iniciar un negocio familiar. Por ejemplo, puedes producir y vender aceites artesanales como oliva o coco, pero también ofrecer servicios de extracción para clientes locales. Un ejemplo de negocio familiar podría ser una tienda especializada en aceites naturales y productos relacionados, que también brinde servicios de extracción a medida. Esto no solo asegura ingresos estables, sino que también contribuye a la economía local y satisface la demanda de productos naturales. El precio de estas máquinas varía entre 500 y 2000 dólares. Como dato interesante, ¿sabías que solo el 30% de las empresas familiares sobreviven a la transición de la segunda generación? Esto muestra lo importante que es establecer una planificación sólida y la integración de toda la familia. En tercer lugar, tenemos la máquina de deshidratación de alimentos, esencial para la conservación de frutas, verduras, carnes y hierbas. Con esta máquina puedes crear un negocio de 20 de alimentos deshidratados y snacks saludables, ofrecer servicios de deshidratación para agricultores locales o crear paquetes de productos deshidratados. Un ejemplo de negocio familiar podría ser una tienda de alimentos deshidratados orientada al montañismo y actividades al aire libre, que también ofrezca servicios de deshidratación. De esta manera, se proporciona una fuente de ingreso sostenible para la familia, al mismo tiempo que se atiende a una comunidad apasionada por la aventura y la naturaleza. El precio de estas máquinas oscila entre 1000 y 2000 dólares. En el siguiente lugar, se encuentra la máquina de extrusión de snacks saludables, es una máquina perfecta para crear una variedad de bocadillos. Esta máquina te permitirá fabricar desde barras de cereales hasta chips de vegetales. Es una máquina ideal para un negocio familiar, con la que puedes abrir una tienda especializada en snacks o ofrecer servicios de extrusión para productores locales. Un ejemplo de negocio podría ser una tienda de snacks saludables con servicios personalizados para clientes, generando ingresos constantes mientras promueves una alimentación saludable. El precio de estas máquinas varía entre 5000 y 20.000 dólares. Siguiendo con la lista, la máquina de laminado de papel te permite crear acabados personalizados para una gran variedad de productos, desde tarjetas de presentación hasta empaques exclusivos. Podrás comenzar un negocio familiar en el sector del papel y la impresión, ofreciendo productos personalizados y servicios de laminado. Una idea de negocio podría ser una tienda de productos de papel personalizados que también ofrezca servicios de laminado para artistas y empresas locales. El precio de estas máquinas varía entre 1000 y 5000 dólares. En el próximo lugar, tenemos a la máquina de producción de fertilizantes orgánicos. Esta transforma desechos en fertilizantes valiosos para la agricultura. Es perfecta para un negocio familiar, ya que puedes ofrecer fertilizantes orgánicos de alta calidad y servicios de compostaje. Un negocio familiar ideal podría ser una empresa de fertilizantes orgánicos que también brinde servicios de compostaje y asesoramiento a jardineros, creando una fuente de ingresos estable y apoyando prácticas agrícolas sostenibles. El precio de estas máquinas oscila entre 2000 y 15.000 dólares. Siguiendo con la lista, la máquina de impresión en 3D para cerámica te permite crear piezas de cerámica personalizadas y complejas. Es ideal para un negocio familiar, ya que puedes ofrecer productos de cerámica únicos y personalizados, desde tazas hasta esculturas. Evalúa la capacidad de impresión, la facilidad de uso y la calidad de las piezas. Un negocio familiar ideal podría ser un estudio de cerámica personalizado que ofrezca piezas hechas a medida para clientes, combinando arte y tecnología para generar ingresos y satisfacer la demanda de productos exclusivos. El precio de estas máquinas varía entre 3.000 y 10.000 dólares. En el siguiente lugar, la máquina de fabricación de velas facilita la producción de velas personalizadas y aromáticas. Es perfecta para un negocio familiar, ya que permite crear velas de diferentes formas, tamaños y fragancias. Un negocio ideal podría ser una empresa que ofrezca velas artesanales para ocasiones especiales, eventos o como regalos personalizados, generando ingresos mientras se proporciona una experiencia única al cliente. El precio de estas máquinas oscila entre 1.000 y 5.000 dólares. Siguiendo con el listado, la máquina de producción de perfumes permite crear fragancias personalizadas en lotes pequeños. Ideal para un negocio familiar en el que puedes ofrecer perfumes exclusivos y únicos. A la hora de adquirir una de estas máquinas, ten en cuenta la capacidad de mezcla, la facilidad de formulación y el tipo de envases que sean compatibles. Un negocio ideal podría ser una tienda de perfumes personalizados que también ofrezca servicios de diseño de fragancias a medida. El precio de estas máquinas varía entre 2.000 y 8.000 dólares. En el siguiente puesto, tenemos a la máquina de fabricación de adoquines. Con ella, puedes crear un negocio de venta de adoquines y suministrar a empresas de producción y paisajismo. Es fundamental evaluar la capacidad de producción de la máquina, la variedad de moldes disponibles y la facilidad que tenga de uso. Un ejemplo de negocio familiar podría ser una empresa que venda adoquines de alta calidad y también ofrezca servicios de instalación y mantenimiento de pavimentos. Esta empresa podría atender tanto a propietarios de viviendas como a desarrolladores comerciales, enfocándose en la creación de espacios exteriores atractivos y funcionales. Con un precio aproximado a partir de 4.000 dólares, la inversión en una máquina de este tipo puede ser significativa, pero también tiene el potencial de generar ingresos sostenibles y crecientes para la familia a lo largo del tiempo. Siguiendo con la lista, la máquina de prensado de madera para muebles es esencial para fabricar muebles personalizados y paneles decorativos. Con esta máquina, puedes crear muebles a medida u ofrecer servicios de prensado para carpinteros y fabricantes locales. Evalúa la capacidad de prensado, durabilidad y facilidad de mantenimiento. Un negocio familiar ideal podría ser un taller de muebles personalizados que también preste servicios de prensado a otros artesanos, estableciendo una fuente de ingresos constante en la industria del mobiliario. El precio de estas máquinas oscila entre 3.000 y 15.000 dólares. Siguiendo el listado, tenemos a la máquina de envasado en latas. Esta es una máquina clave para conservar y comercializar productos. Permite sellar alimentos, bebidas y otros productos en latas herméticas, extendiendo su vida útil. Resulta ideal para negocios de alimentos enlatados o bebidas, y también para servicios de envasado para productores locales. Un ejemplo de negocio familiar podría ser una fábrica de alimentos enlatados. Ten en cuenta que existen muchos tipos de negocios que puedes iniciar. Es por eso que hice un video hablando de mini fábricas rentables que puedes crear. Si te interesa, mira este video. Recuerda dejar tu like y comentar cuál de todas las máquinas piensas que es ideal para ti. Eso fue todo por hoy. Hasta pronto.